Buenos días para vos y para todos los oyentes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Rubén, tratando de analizar un poco lo que son las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, queríamos saber un poco cuál es su opinión con respecto a esto. Bueno, la realidad es que la situación del sector está bastante mal. Venimos mal. Con el grado de un cumulador que ya no ha llegado, estamos trabajando sobre el 50%. Prácticamente están todos trabajando mal. Y bueno, se veía venir, la situación se estaba complicando. Ayer en la reunión, prácticamente el 80% era un país actual, y donde se tomaron algunas determinaciones y se van a ver cómo se venía analizando la situación de la provincia. Como era complicado, entonces queríamos presentar al Gobierno algo que se acorde a la situación. Y bueno, se definió muchas actores que proponerle al Gobierno, antes de que hable al presidente, incluso si ayer eran las cuatro de la tarde, de proponerle al Gobierno de trabajar solamente tres días en la semana y después los días las propuestas bajas. ¿De qué forma? El día jueves, viernes y sábado de trabajar, y dan más de cinco horas, le gestionan los días prácticamente no trabajan. Lo que pasa es que no sabíamos lo que iba a decir el juez presidente. El DNU que da un estricto cierre total al sector, y que tanto solamente mire la del IBE y el tema actual. Que para muchos de los económicos no les sirve, que no funciona, y a otros, algunos sí. Pero bueno, el sector está bastante preocupado. Hemos salido a proponerle al Gobierno, antes de momento vamos a hacer una presentación de pedirle al Gobierno de llevar el medio de inteligencia al sector, ya que el sector está bastante popular, ¿no? Claro. Rubén, y en este tiempo de confinamiento el presidente habla de tres días hábiles, sin embargo, para lo que es el sector gastronómico no son solo tres días hábiles, estamos hablando de más días. Sí, y no solo eso, es que nosotros sabemos que esto es específico, o sea, esto no son nueve días. No, 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 esto se va a estirar. El pico ahora es un poco más alto, podemos tener los fines de julio, o sea, esto va a ser completado. Entonces, el análisis que hay que hacer, esto va para largo. Hacemos una diferencia, el año pasado a esta altura, con ahora, el año pasado nosotros no sabíamos cómo era el correcto, y lo hicimos desde hace cinco meses, y estuvimos mal enterrados. Pero bueno, hoy sí sabemos cómo es la situación, porque tenemos impactados al redor nuestro. Y ahora continuemos la situación. Nosotros, el sector, no recibió precios más tasas cero, no recibieron decisiones de ningún tipo, estuvimos cinco meses enterrados, se tuvo que pagar sueltos, se tuvo que pagar alquileres, se tuvo que pagar cargos fijos. Entonces, la misma cosa, no se disculpa pagar nada, pero la situación hoy es complicada. Entonces, hoy por hoy, cerramos, pero a veces hay una, la otra va a recibir. Porque no podemos seguir cerrando, cerrando, les pregunto a los funcionarios. Que me lo preguntan los colegas, no es la razón, ya. ¿Los funcionarios no dejaron de cobrar en algún momento? Nunca. Nunca. Nosotros tenemos que cerrar y encima flotar suelto al personal, porque el personal tiene que ser dedicado a los alquileres que estén licorando, pero nadie manda una solución. Entonces, por eso vamos a referir, general, que, como es que está prohibido, hay una ley de emergencia del sector, en forma diferente. Porque necesitamos, pero ahora es que necesitamos que se nos apoye al sector. Nos podemos ya hacer oírnos todos y seguir que nos pierden. Parece que el virus, el virus está en la astronomía, no va. Y ese es el error que hay. No, no está en la astronomía, está durante todo el día el virus. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, los apoyos hoy. Siempre hemos mantenido, siempre un buen diálogo con el gobierno. Bien. Excelente. Pero me parece que hoy, hoy va a quebrar muchas empresas, y va a quebrar muchas personas acá. Acá el sistema que no es el problema, no es el valor de comunicaciones, que no existe. No existe, porque si el gobierno no te apoya en nada, no puede olvidarse que le ponen el todo a un escargo. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Sí, no, la situación es muy complicada, y teniendo en cuenta, como usted decía, que hay responsabilidades que seguir cumpliendo, aunque la época de confinamiento se esté llevando adelante. Claro, ese es el problema. La situación es una vez que vamos a cerrar, no van a hacer modalidad, va a ser mucho más tiempo. Entonces, esa es la preocupación que hay en el sector. Muchos del Estado empezaron en cambiar de rubro, se puede mandar a hacer otra cosa, pero los que quedaban, se quedaron muchas reudas, medianamente en menos saliendo, pero hoy está complicado, el griego de estos horarios que se ven que está pasando, o sea, a hacer horas, el 50% de la gente no sale, trabajar con 40 o 50, pues ya van incompletados, ya se viene parando personal en el sector, se viene parando muchísima gente, y vos me imaginas que va a tener que hacer, prácticamente tenés que despedir a todo el mundo. Ese es el tema. Es bastante preocupante. Claro. Y si ya durante estos cinco meses muchos bares cambiaron de rubro, o cambiaron su forma también de trabajar, han tenido que rearmarse básicamente para trabajar, podemos hablar de una situación crítica, entonces, aunque sea pocos días, es crítico. No, es bastante crítica la situación, es bastante complicada. Ayer lo expusieron, ayer en la reunión que hubo en las 16 horas, expuso precisamente toda la situación, cómo está, y el pantallazo general de todo, y eso le afecta a la gastronomía, y nosotros salieron después de un desastre total, de un desastre definitivo, de un desastre total. Entonces, ese es el problema. Tratar entre el gobierno, no es una asociación, de alguna forma de lograr, hoy, te comento, hoy habilitar un impuesto gastronómico necesita 150.000 pesos, solamente para lograr hacer las habitaciones naturales, porque la tenés que renovar anualmente. Entonces, hay muchas cosas que el gobierno no deja de cobrar cuando hubo la situación que está explorando. Entonces, es una situación muy complicada, muy complicada. Bien. Bien, Rubén. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por comentarnos cuál es la situación del sector. Esperamos entonces que reciban una respuesta pronto, entonces, a este pedido que van a hacer en pocas horas más. Estamos esperando que hable, señor Gobernador, para que nos diga a ver, ¿cuál es la aplicación que tenemos? Que está en el gobierno nacional, que ha dicho a otra gente, para ver cómo lo aplicamos a la política. Y mucho intenso. Vamos a ver de qué forma podemos lograr, en el final de la tarde, hoy, por su tiempo. Bien, muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias, Rubén. Que tenga buen día. Buen día. Bien, allí escuchábamos... Gracias.